Paquea.com.ar, un lugar para tu música. Paquea, 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 paquea. Paquea, paquea, paquea. Paquea, paquea. Paquea, paquea. Bueno, por favor chicos, comenten un poco lo que es en sus inicios. Muy bien, los inicios, bárbaro. Bueno, mi nombre es Toy, yo soy el frontman y fui el que en los inicios fui el último que entré. La banda en realidad la crea Adrián, que hoy no pudo venir, pero que es el guitarrista. Él en aquel momento era muy fanático de Keys, sigue haciéndolo y quería ser una banda en sus principios que tuviera olor a Keys. Y bueno, probó a sus amigos en las baterías y todo eso, hasta que al final, la elegida, ¿quién fue? Al Dano, yo. Sí, no, la verdad es que se cansó de probar a sus amigos, que se ve que no iban en la batería, por una cosa por otra. Y resignado, me agarró a mí, dijo, bueno, la última opción sos vos, veamos qué onda. No quería tener una mujer en la banda, pero... Y bueno, viste, pero era lo que quedaba. Entonces, me agarró, me sentó, me dijo, a ver, hace esto, yo lo hice y se copó el tipo, viste, dije, no, 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 me empezó a enseñar a mí y así es como yo empecé a agarrar la batería. O sea, no es algo que yo haya elegido así, sino que, bueno, me cayó y después, obviamente, la adopte ahí, me encantó. Al Dano se descubrió como baterista. Al Dano volvió, básicamente. Sí, sí, sí. Claro, fue una posibilidad. Yo sé, esto te trae a colación el tema de que a veces hay cosas que vos no descubrís de vos porque no tenés la posibilidad de hacerlo. No, acá parece que son prejuiciosos como el mismo, porque eso también pasa, más allá del prejuicio de lo demás, también es el prejuicio personal. Sí, sí. Y capaz que romper esa autobarrera. Tal cual. Pero hubo algo muy particular, es decir, en casa había muchos instrumentos. Entonces estaba, entonces, entre nosotros había una batería, si no hubiera habido una batería, Aldana nunca se hubiera sentado, porque hubiéramos buscado, o Adriano hubiera buscado un baterista, ¿no? Entonces esas cosas también tienen mucho que ver, es muy particular esto. Pero bueno, ahí entró Aldana, después entró Christian, que ya no está más con nosotros, fue nuestro primer bajista, y sudamos mucho con los bajistas, para que tenemos a Aldino que es un capo. Y después entré yo al final, y ahí se alargó Mr. Blackwell, que tuvo bastantes cambios en estos años. ¿Las finales fue? ¿El lanzamiento? Más o menos, sí. ¿Las finales? Sí, sí, sí. Así que, y después sufrimos mucho los bajistas, hasta que, bueno, nos quedamos con Dino, que va a contar su propia historia. Bueno, por favor. Yo soy Dino, el bajista de Mr. Blackwell. Yo los iba a ver a ellos. Mi ex-mujer me presentó a la banda, después me sigo a ustedes, y fui a ver el primer recital y quedé reenganchado. Hacían rock en ese momento, rock bien clásico, me gustó. Y los fui a ver a varias fechas, pasó la vida, pasaron a mujeres, esa mujer ya no sale más. Y en un momento dejaron tocar, entonces yo me lo cruzaba todo en la calle y decía, ¿cuándo van a tocar? Y me decía, ahí, el tema de los bajistas. No conseguimos bajistas. Así que agarré un siguiente, que les había comprado en un show, y me los puse a sacar con la guitarra, porque yo fui al conservatorio de Moroni y tocaba la guitarra, en realidad. Sí. Entonces, los voy a ver a la casa para saludarlos y les digo, ¿consiguieron bajista? Y de nuevo me dice Adrián que no. No, yo me acuerdo que un día me lo cruza a Dino y Dino me preguntan por él, hubo una época, a ver, viste que, Blackwell caracteriza porque hay una estética, viste, y yo cuidaba mucho esa estética. Entonces, cuidaba hasta la estética del postulante. Hasta que llegó un momento en que me importaba un bledo la estética del postulante. Necesito tener un bajista, blanco, pensé que, viste, lo que ven, viste, si Blackwell que tenés en tu casa, viste, sabe tocar los bajos, tráelo. La cuestión es que me lo cruza a Dino y él me pregunta, yo le digo, ¿sabía que Dino tocaba, o la guitarra? Tenía la idea que tocaba la guitarra. Y le digo, ¿che, no querés tocar con nosotros? Y Dino se quedó ahí, no, pero yo soy guitarrista. Bueno, ya sé, acostumbrado a los nombres. Le digo, ya sé, está bien, listo, bueno, si algún día se te cruza que querés tocar, ya sabes, tocás el timbre en casa, se acabó. Eso fue un miércoles. El sábado, el caballero estaba tomando el timbre. Con tres temas sabidos. Le digo, ¿qué haces Dino acá? ¿Era verdad lo que me decías? ¿Si podías hacer? ¡Sí, por supuesto! Porque ya me aprendí tres temas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué los tres temas avanzaron así? ¿Arrancamos así? Escuchame. Aparte, yo quería seguir escuchando la música que hacían y no había otra manera, o sea, no tenían bajista, no tenían suerte con eso. Claro. Fue una situación anterior. Te voy a acordar a escuchar desde adentro, ¿cómo se siente? Bien, yo, yo, ellos a veces me dicen, tocamos un tema en el ensayo, ¿no? Y le cambian una parte, yo sigo tocando y me dicen, ¿cuál te gustó más? Y yo estoy tan compenetrado en el tema, que por ahí digo, me gustan las dos, mentira, o sea, me gustan las dos, pero no le sentí la diferencia, porque me compenetro mucho cuando toco. Astrid Kuhn te marcaste atrás. Sí, sí, se desconexas. Sabes la acción sideral que le dicen. Me tienen que bajar del escenario porque por ahí no me di cuenta de que terminó el recital, yo quiero seguir tocando. De hecho, de nuevo, vamos, sí, claro. Sacale la final, tío. La primera vez que tocamos en el It's in Rock, en el 17, después, ya estábamos terminando el show y la gente pedía un tema que habían escuchado, un grupo de chicos nos seguía, y ya empezó a tirar los acordes. Bueno, él estaba diciendo, bueno, para el próximo yo, y yo empecé a tirar los acordes ya, los esclavos. Cachadísimo, sí, sí, sí. Bueno, y así es como que, bueno, configuramos y después llegó el Facón, que es nuestro último miembro de la familia, que a Facón también lo conocíamos, él tenía su banda. Claro, yo de verdad conocía, a mí también me gustaba la banda, yo los iba a ver a ellos. Iban las fechas, me los cruzaba en la clase de Luzangó, porque yo ensayaba con mi banda ahí, la única sala de ensayo acá en Luzangó, y nos cruzábamos. Y salió la banda, che loco, estábamos en un festival, yo, en el Roxy, ¿quiénes me iban a tocar? Sí, listo, al Roxy fueron ellos. Así que él nos consiguió, siendo un amigo, un tipo que nos frecuentaba, poder tocar nosotros en el Roxy, cuando todavía éramos cuatro tipos en la banda. O sea, las fechas, y después le digo, che loco, yo hago videos también, yo la vuelvo haciendo videos. ¿Quieren que les haga el video de la banda? Sí, ese video de pandemonia. Bla, bla, bla. No lo hicimos por diferentes motivos, razones. Sí. Mi banda se separó, mi banda en la que estaba yo de baterista, yo estaba así deprimido, tiraba en el sillón, diciendo, la puta madre no voy a tocar más. Me llama Toy. ¡Juacón! ¿Querés entrar a la banda? ¡Sí! Claro. Ni pregunté, ni pregunté qué instrumento, el tipo quería estar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Para vos la pandereta! ¡Claro! ¡Feliz! Ellos me conocían como baterista y yo dije, algo pasó con la lana. Claro, algo pasó con la lana, a Adrián la mató, algo pasó. ¡Claro! Y percusión. Y una percusión. Y el tipo canta a su manera. Y los percusionistas y los bateristas son muy histriónicos. Y tienen mucha fuerza haciendo una banda electro. Y me quedé tan flasheado con esa banda, que dije, yo quiero esto para Blackwell. Quiero la cosa de los golpes. Quiero la cosa de la percusión. Yo sabía que él era baterista. Entonces, la primera idea fue esa. Pero se mezclaba la idea de poder tener algo en los cintes, en las máquinas. Necesitábamos hacer secuencias, ese tipo de cosas. Pero también sabíamos que él tenía cancha con todo eso. Así que era el tipo indicado. Se abrió la luz y se corrieron las nubes. Se corrieron las nubes y le dijeron... ¡Facón! A partir de ahí, la banda cambió mucho. Con Julia David hace. Son dos cambios grandes que tuvimos en la banda. Que nos hicieron mejorar, evolucionar. Y que nos fuera mejor en esto del ambiente de la música. Una fue la entrada de Facón. Pero la otra fue la entrada del sexto integrante, Jota. Que la verdad que nos ayudó muchísimo. Jota es nuestro manager y nos va a contar ahora cómo entró en la banda. Lo pensaba. Lo pensaba. Esa situación incómoda. No tenías pensado. Claro, el chabón no dice. El chabón no dice. Yo no voy a hablar de la banda, son ustedes. Pero siempre hay alguien que te da pie. Siempre hay alguien que te mata. Ese es el momento en el que el tipo dice. ¿Por qué no me quedé afuera? Claro. Realmente la entrada de Jota a la banda nos cambió mucho. Nos organizó todo. Claro. La idea es que vos como. O sea. Ustedes se preocupan a partir de la entrada de él. Ustedes solo se preocupan en tocar. Sí. Exactamente. Nosotros en realidad. Jota es el novio de Aldana. Ok. Entonces que es lo que pasa. Vimos en él esa capacidad que tiene de negociación. Que es la realidad que lo que tiene que tener un manager. Y que generalmente las bandas no tienen. Porque no hay manager. No existe un manager que dice. Yo tomo bandas y trabajo por ellas. Generalmente los managers que hay. Son gente que está relacionada con la banda. Y se pone la camiseta. Y ese es el caso de Jorge. De Jota. Sí. George. Este. Y el tema cual es. Es que. Nosotros como artistas. No nos podemos mezclar en la negociación. Porque la negociación es dinero. Es dinero y estratos. Y cuando vos mezclás los tantos. Hay problemas. Y se deteriora la imagen del artista. Como un hermano santa. No tocar la plata. Claro. Que bien. Que la tenés ahí. Y un poco acá era la idea. Entonces que pasa. Al él poder. Enfocarse exclusivamente a eso. Hasta ese momento. Facón es un chico que tiene muchos contactos. Es un tipo muy disociable. Y tiene muchos contactos. Pero que pasa. Él ya es parte de la banda. No está bueno eso. Que cada cosa tenga su lugar. Y su ocupación específica. Claro. En realidad él trae mucha información. No. Que pasa por ese dazo. Y cae en manos de. Se la pasamos a Jota. De hecho la primera fecha. Con la nueva música. El nuevo look. La fecha la conseguí yo. Ahora le dije yo. Y fue un desastre por todos lados. O sea. Tocamos de pedo. Pero siempre jugándose hasta donde estaba. Porque yo. Que le vamos a tocar. Que le vamos a tocar. La fecha la conseguí. Como jugo de armamos. Y me acuerdo. De primera fecha. Y dije. No quiero armar más una fecha. De mi propia banda. Que suda. Que no. No podía. Entonces. Toda la info. Pasa para Jota. Que se encarga de eso. Porque que pasa. La noche. Es un resumidero. De todo tipo de. De personas. Entonces. De pronto. Vos vas a tocar. Y haces un trato. Y cuando salís. Habieron otros dineros. Y ya. Viste. Tiene que haber alguien que se encargue. La noche y el día. Es muy difícil. Tener una banda. Mantenerla. Y conseguir fechas. Y armar. La gente. Va por la entrada. Pero hay todo un trabajo detrás. Tan arduo. Que a veces. Algunas bandas. Dejan de tocar. Justamente por eso. Se cansan. Se cansan. Porque. Te preocupa todo el tiempo. No puede estar en todo. Y más que nosotros. Que tenemos un aspecto artístico. En el cual. Nuestro. Nuestro. Producto. Que es. Víctor Lagos. Nuestra banda. Está pesada. Desde muchos ángulos. Entonces. Nos quita mucha energía. Si. Entendés. Fagón. Tiene su productora. De. 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 Un. De. Inmediatamente. Es. Es. Tiene un fundamento. ¿El fundamento cuál es? A mí muchas veces la gente me dice, ah, yo también, tengo a mi primo que tiene una banda, y mi pregunta siempre es esta, ¿la banda tiene magia? Esa es mi pregunta, porque es lo que a mí me atrae. Como cosa anecdótica, yo fui a ver la última vez que vino Marilyn Manson acá. Entonces, eran dos escenarios, me habían recomendado a Mastodon, arrancaba Mastodon, que es una tremenda banda, la vi, pero me aburrí. La realidad es esa, muy buena música todo, pero me aburrí. Después estaba Malon, es una gran banda que tiene un malón de gente que lo sigue, son grosos y tienen un lugar acaparado, pero me aburrí también. Cuando cayó Manson, fue un show, y el tipo fue una cosa que vos decís, vos imagínate, el tipo arranca el show con el micrófono envainado en un cuchillo, viste, que veía como 40 centímetros, y para que te quede claro que es un cuchillo, el tipo agarra una lata y lo envaina. Es un cuchillo. No era una broma. Termina el primer tema, contás hasta 5, se oscurece todo, y arranca el tema que sigue, el tipo está vestido de papa. Te acuerdas que canta después se voltee, que es un tema muy duro. El tipo es vestido de papa, entonces decís, ¿qué va a venir después? Ese show, esas cosas de entretenimiento que tienen algunos artistas, es lo que a mí me gusta, y es lo que tratamos de dar desde Blackwell, el entretenimiento. Es captar todos los sentidos del público, atraparlo desde el primer tema hasta el último, y que se quede con ganas de más. Yo creo que solamente lo sonoro, para la época en que no existía el video, está bien, en la época en que vos te comprabas un cassette, ponerle un CD cuando sean los CDs, estaba bárbaro, si escuchás, entonces es importante, pero estamos en la época del video, entonces vos, nos gusta que la gente se entretenga, no es llamar la atención, es que la gente se entretenga, es ofrecer un entretenimiento. Brindar un show además de sonoro visual. Claro, y aparte porque tiene que ver un poco con las cosas que nos gustan, ellos tienen sus gustos musicales, a mí me gusta Rob Zombie, yo siempre lo digo, Marilyn Manson, los Red Hot Chili Peppers, son tipos que se desgranan en un escenario, a mí los Rolling Stones no me gustan, pero Mike Jagger me saca el gorro, tiene 69 años o 70, es un crack el tipo, corre de un lado para el otro, es el ídolo número uno Mike Jagger, hay transpiración y eso es lo que me va a dar. Claro, como era Freddy cuando también subió escenario, con él, pero lo que pasa es que es superlativo, Freddy Mercury ya está en otro canal, el tipo cantaba como los dioses, no rankea, a mí le cambian los tipos crueles, por eso te digo Rob Zombie, más humanos, no los dioses ya dejaron, es un eco, algo más terrenal, más terrenal, más carnal y caníbal, claro. Perfecto, ¿y tratás de hacer la complexión de letra, música, video? Sí, siempre, tiene que haber un hilo conductor en todo esto, sí, 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 porque las letras están pensadas, con la fuerza de la música va la letra y la actitud, muchas veces pasa esto desde lo anecdótico, nosotros salimos bloqueados, y el público argentino es muy cruel, entonces, qué sé yo, me acuerdo una vez estábamos tocando en un evento, y salimos, con los sorsacos Matrix, qué sé yo, y había un grupo de flacos abajo, se estaban re cagando de risa, y yo digo, tranca, deja que arranque la música, deja que arranque, arrancamos, porque se volvamos a arrancar con basta, es el tema de punta, y ahora tenía que ver la cara del flaco, primero era una sonrisa de punta a punta, cagándose de risa, y a medida que pasaba, yo estaba mirando, se le desdibujó el rostro, quedó serio, y terminó, bla, bla, claro, loco, bien, esto no era mierda, esto no eran disfrazables, esto está mal de la cabeza realmente, esos son psicópatas, ¿me entendés? bien, eso era lo que buscábamos, que intentas que va en serio, ¿entendés? tengo un bate encima, así que no te hagas el boludo, porque te lo pago en la cabeza, claro, 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 por eso a la banda nadie le pifea, porque, claro, claro, en cuanto al público, la aceptación del público, ya que estabas comentándolo, obviamente, de que, todo lo visual, que es la mayor, eh, visualización, lo que tiene visual ustedes, ¿cómo lo reciben? aman la porra de Facón, bueno, a veces, las videos, y Facón hace asas, y las porras hacen paja, y vienen, el ritmo de la música, genial, ni hablar de la dana, que es pura belleza, Dino, mira la facha que tiene Dino, Adrián y sus músculos, gente de carnales, no son todos sino los blancos son carnales. Yo había dicho muchas veces que, sin creernos más, ahí tocamos en festivales y la gente se saca foto con nosotros, cuando bajamos en el escenario. Nos pasó en el Tizen Rock que estábamos atrás del escenario, todos sacamos esa foto con nosotros y no estaban viendo la banda que estaba tocando después de nosotros. Sí, nos ha pasado eso, que nos han pedido autógrafos. Sí, en la primera fecha que yo toco con ustedes, con nosotros, yo no podía creer que salgo de tocar y nos piden autógrafos y fotos y yo decía, charla. Fue muy loco. A mí me da una vergüenza tremenda. Uno tiene como artista de voz a firmar y todas esas cosas. Pero te pidan autógrafo y yo digo, y el resto de la banda le van a pedir algo. Sí, que no, le pedí un autógrafo. Pero es muy raro, viste, qué sé yo. Esto lo contamos como anecdótico porque uno no se sube al caballo. Es anecdótico. Vos me preguntás cómo relaciona a la gente y bien. Muy bien. Sí, siempre muy bien. Sí, siempre muy bien. Yo creo que miras mucho a ver qué iban a dar y en especial creo que me miras mucho a mí porque muchas veces que digo que tengo una banda me preguntan, ¿qué sos la cantante? No, la baterista. Ya como que llama la atención, viste. Me viene como diciendo, ¿qué va a tocar esta mierda? Claro. Y cuando te sentás ahí en la batería antes de empezar, también, viste. Están como mirando los flecos a ver qué iban a tocar. Y cuando empezás a tocar, viste, después como que la aceptación es problema. Claro. Y pensá que ahora Aldana, con el cambio que tuvimos al ingresar a Facon y volvemos más electro, tocamos con la batería electrónica. Claro. Entonces, somos la única banda que cuando va a tocar, no comparte batería. Antes Aldana compartía batería. Sí, claro. Ahora traemos nuestra batería electrónica, que es más chica incluso. Ah, la mesita, ¿no? No, no, no. Son pads. Ah, claro. Son como pads, viste, electrónicos. Y vos la aplicás toda. Claro. Entonces, es como, es diferente la propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Muchos músicos, mucha gente dicen, ¿pero qué va a sonar esta baterita de mierda? Pero la batería suena espectacular. Una rola. Un sonido tremendo. Entonces, y con la actitud que le pone ella, es como que volvés a sostener. Porque tenés que constantemente sostener tu actitud. De hecho, me acuerdo en la plaza de Tusangó, una chica que estaba atrás del flyer, mirando la batería así, con la boca abierta. Digo, ¿estás bien? Me dice, me enamoré de esa batería. No me acuerdo el que dijo de esa batería y no de esa baterista. Bueno, no sé qué saber. Todo público sirve, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. Pero, es terrible. No, es buena la aceptación del público. Es muy buena. Más allá de la aceptación del público por lo que ve en el back, que ellos por ahí no lo ven, los otros músicos que compartimos en el show, reconocen la actitud de la vestimenta y todos dicen, qué buen look, qué bueno, cómo se lookearon. Digo algo porque ellos no lo van a decir, ¿no? Y me parece interesante que también haya un reconocimiento de los músicos, ah, qué bien cómo se prepararon. Por ahí, que no sea tu look, o no te animes, o no estés acostumbrado, o no tengas la costumbre, no quiere decir que no la tenés. Está bueno que el par, ¿no? También diga, qué buena esta producción, que fue lo que escuché en los últimos tres o cuatro shows. A veces, viste, el público, sí, está bien, una cosa es el público consumidor, normal, y otra cosa es el músico que a veces pueden surgir envidias. Claro, para que compartas el escenario. Pero nos pasa un poco, yo creo que un poco lo que dice Jota es que tiene que ver con eso. Creo que no surgen las envidias porque creo que los tipos la pasan bien. Ven que no somos una competencia para nadie. Hacen su historia. Hacemos nuestra historia y a los tipos les gusta esa historia. Decir, qué bueno que está esta historia, me gusta. Probablemente no lo hagan porque, viste... No, tampoco muchas veces pasa por una cuestión de comodidad. O capaz que te gusta escucharlo, pero no te sentís cómoda. Pero eso es totalmente, tal cual. Hay cosas que a veces uno dice, es fácil lo que hacen. No, no es fácil, es lo que me gusta. Claro, eso está cómodo. Quiero hacer lo otro, pero lo otro no resulta tan cómodo. Tal cual. Porque también hay que... Enluquearse no es una postura, es lo que a vos te explicó. Donde vos te sentís cómodo. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy vestido así como vengo, ¿no? Entonces... Pero yo ando así todos los días. Este es mi look normal, digamos. Medianamente normal. Yo tengo... Acá estás de civil. Estoy medianamente de civil, qué sé yo. Ando así, qué sé yo. ¿Qué tiene de anormal una calza ajustada? ¿No? Un busito, toda ropa de nena, por supuesto. O sea, ¿qué tiene de verdad lo que me pinte las uñas? Medianas guichas. Claro, me explico. O sea... Para mí es lo normal. Entonces... Lo bueno es que cuando... Un poco como dice Jota, cuando los músicos te ven, pero respetan eso. ¿Me explico? Y abrimos un poco también el panorama, viste. La oferta musical. Y eso es otra cosa importante. Abrir la oferta. Y decir, bueno, también está esto. Podemos hacer esto. Claro, hay variantes. Claro. En el caso del... En otros estilos de rock. Claro, totalmente. ¿Me explico? Se puede hacer esto. Hay bandas incluso de música dark o un poco oscuras que... Por lo menos no tocan de noche. Yo me acuerdo que una vez había una banda. No voy a dar el nombre. Son amigos, bla, bla, bla. Pero ellos decían, no. Nosotros de día no tocamos. Solo de noche, viste. Claro. ¿Viste? Y nosotros quedamos a la tarde. Claro. Porque sí, bueno, igual supongo que deben de ser por el hecho de que no quieran perder la magia. Por supuesto. O sea, igual cada uno también... Está bueno eso. Pero vuelvo al tema de Marilyn Manson. Cuando entró Dino, ¿no? Y le hicimos una propuesta muy particular a Dino. Ah. Era un show de Marilyn Manson en Berlín a las 3 de la tarde. Y el tipo estaba con toda su locura. A las 3 de la tarde. La luz del sol. Entonces eso está bueno también. Que no sea una cosa oscura de noche. Somos una banda así, lo que haga, que puede dar de noche. Pero lo que tomamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Es la tarde de la tarde. Vamos a escuchar un temita de ustedes, chicos. Se nos va a estar escuchando más. Está justamente todo hablando. Vamos a ver en el próximo. ¡Suscríbete al canal! Seguirás las huellas que han marcado O seguirás las ciegas en tu soledad Raspearás un pen a tu pasado O confundido sonreirás sin percatar Que amigo, basta de tus malas historias Basta de tu falsa moral Basta de tu miedo a dar Y basta de tu miedo a dar Que no vistas la vida, no es vida Tú condenabas tu libranda Robarás al ciego su limosna Y dejarás sin cielo toda esta ciudad Por eso basta de tus malas historias Basta de tu falsa moral Basta de tu miedo a dar Y basta De tu miedo a dar Basta de tu falsa moral Basta de tus malas historias Basta de tu falsa moral Basta de tu miedo a dar Y basta de tu engaño mortal Basta de tu falsa moral Basta 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 Seguirás las huellas que han marcado O seguirás a ciegas en tu soledad Basta Rastrearás sin pena tu pasado O confundidos sonreirás sin percatar Que amigo Basta De tus malas historias Basta De tu falsa moral Basta De tu miedo a dar Y basta De tu engaño mortal Te rodillas la vida no es duda Tú condenabas tu libriaca Robarás al ciego su limosna Y dejarás un cielo toda esta ciudad Por eso Basta De tus malas historias Basta De tu falsa moral Basta De tu miedo a dar Y basta De tu engaño mortal Basta Basta De tus malas historias Basta De tu falsa moral Basta De tu miedo a dar Y basta De tu engaño mortal Regresamos Bueno Estuvimos escuchando El tema que dio Regresamos no Regresa de la misma manera Que lo haces cada vez Que pasas el tema de ellos En el programa Ah Basta 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 Me acuerdo Basta La visualización que tiene el video Está muy bueno por el tema Que aborda Cuáltale un poquito De cómo se le ocurrió Hacerlo a esto Basta Basta De un tema Una connotación fuerte Está bueno Te juro que nosotros Habíamos escuchado la música Pero haberlo visto O sea Era ver la imagen Bueno A ver Me gustó Pero digo Así lo que haya Así lo que haya gustado O sea Te quedó Quedar quedó Porque vos Estás viendo De alguna manera Te entró Y eso Y supongo que Eso también es un poco Lo que se busca Eso es como fue Se dio Es fue el récord La razón es que Se dio Es fue el récord Sí No puedo hablar Dale Dale No puedo hablar Bueno Basta Fue Me inflar Me inflé De mucha gente Me inflé De mucha gente De mi entorno Gente con la que yo Trabajé de un modo Bastante profesional No con la música Desde otros aspectos Desde organizaciones Sin fines de lucro Por ejemplo Les voy a llamar De alguna manera Donde Vi mucho Lo que dice la letra ¿Viste? ¿Seguirás las huellas Que han marcado O seguirás así Haciendo soledad? ¿Entendés? Yo compongo Para que cada uno Baje su propia lectura Tanto esa canción Como Pandemonia Como Nadie me dice Que es tremenda Tiene muchas lecturas Lo que ves No hay una única lectura Y podemos hablar Un rato largo De hecho Hay situaciones En las que se dan Que a veces Cito alguna parte De alguna canción Porque se acomoda A esta situación Y basta Habla por sí mismo O sea Tiene que ver un poco Con Y vos lo podés acomodar Lo que quieras Como yo Es un hartazgo Es un hartazgo Viste Basta de tus malas historias De tu falsa moral ¿Cuántas veces te encontraste Con gente que en la vida Te dice Vos tenés que hacer tal cosa Y te baja línea Te hace sentir mal Porque no lo estás haciendo Y pasa el tiempo Y ves que ese tipo Que te hizo sentir tan mal Que te bajó tanto línea Está en cualquiera Y vos decís Todos acasados Y vos haciendo cualquiera Hiciste más que alguien Que supuestamente Seguía una Pero el tema A veces pasa Porque viste Que a veces Hay unas bajadas de moral Esto es lo que no se hace Entonces vos decís Y viene No, no, claro No, si fulano Me dice que esto no se hace Lo tenés ahí arriba Ese tipo es un capo Y te sentiste mal Te hizo sentir mal Porque vos estabas caminando Estabas mal Y de pronto Pasan los años Y decís Pero no estás pisando En Paripi Igual que yo Se empezaron a caer Las banderas Te estás cagando No, me arruinaste la vida Y eras igual que yo Eras un hipócrita Eras una rata Porque vos no vas a decir Que esto lo Eso es el careta ¿Entendés? Eso es el careta Vos no sos ahora Un mal tipo Siempre fuiste un mal tipo Cuando me bajabas de línea Y me haces sentir mal Eras una rata Entonces Para todas estas clases de gente Etcétera, etcétera Y cada uno Que lo aplique como quiera A su hartazgo Todos tenemos algo que decir Basta Todos Todos Tengo que darle una lista Claro Hacer una lista Que le decimos en el próximo recital Claro Así que Nace un poco por ese lado Y expresa un poco El espíritu de la banda Que tiene que ver con Decir cosas en serio Sin tampoco ponerte en una postura Viste De filosofía Somos los... No, no Decir cosas Cuatro o cinco cosas Que son Las que uno piensa Ni siquiera para hablarte Por ahí de ese lado Como decís De la falsa moral Que era el no De decirte vos Esto No Yo te digo esto Tomalo Como quieras Lo que pasa Que el problema Es que las sociedades Vivimos muy poco relajados Viste Hay muchas estructuras De todo tipo Que andan mirando Lo que hace el otro En cambio Si vos te centras En lo que vos haces En tu vida Y no miras la quinta Del otro Vos miras tu quinta Y la trabajas Es como mejor Vamos a vivir todos Yo siempre digo eso Con amigos Cuando hablamos de fútbol Pero que justamente Tiene que ver Eso Una cosa Cuando vos le ganas A tu lugar Pero muchas veces Cuando salís campeón Es no festejás Eh, eso Este gané yo Sino Eh, para vos Para vos Para vos No disfrutás Algo que tendría que Darte alegría Vivís desde el resentimiento Digo Y pasa así O sea, digo El fútbol Que por ahí Es como algo Es masivo Es plemánico No voy a dar Porque no quiero hablar De Sí, bueno Porque somos todos iguales Sí, sí, sí Pero es algo Que justamente Representa Lo que él le dio Si querés ser argentina El hecho de Flaco Tenés que disfrutar No, porque ¿Qué te importa el otro? El otro quiere lo que quiera Si vos ya estás ahí arriba Entendés Vos En ese momento Vos sos el mejor Claro Pero no Te acordás Y es como Vivir del resentimiento No salir Claro Acordás que el otro Perdeó Que vos ganaste Claro Disfrutás de que el otro Fracasó No de que vos No Te tenés que importar Un poco Te tenés que importar Tu propia valoración De tu propio lado Sí, sí, sí Pero vos recién mencionaste algo La idiosincrasia del argentino Y es muy particular La idiosincrasia Nosotros estamos siempre Mirando al lado ¿Viste? Te das cuenta No sé yo Nosotros por ejemplo Como salimos lukeados Ya te das cuenta Que siempre alguien se asoma Para ver quién viene A ver con qué sale ahora ¿Viste? 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 A ver qué se pone ¿Viste? Y está bien Pero vos tenés que hacer la tuya Ya está Y el que te quiere Te quiere Y el que no Y el que no Por más que camines Igual que el otro No te va a querer Así que Perfecto ¿Tuvieron presentaciones Hace poco de ¿Tuvieron en Infected? ¿Tuvieron presentaciones? Sí ¿Qué tal? Hablen Hablen Cuenten ¿Qué tal? Hace poco fue ¡Átenme la boca! ¡Gracias! 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 Fue algo muy particular Para nosotros Algo nuevo Era Ok Era No era un recital Era un desfile El diseñador Que hace la... Es un diseñador Prank Yard Que Nosotros usamos Muchas prendas De él Vestimos toda su ropa Sí ¡Gracias! Y nos invitó En primer instante Iba a ser para presentar El desfile Y terminamos desfilando Fue algo muy raro ¿Viste? Fue algo muy interesante Fue muy buena experiencia Fue otra faceta De blanco Sí, sí, sí Sí, sí Los chicos modelando Ahí, viste Muevan las cabezas Este No fue tan así ¿No? Más o menos Fue más rosa Pero hubo... Hay una representación artística Normalmente se le diga Bueno, sí Sí La ropa Que hace Frank Hace ropa para artistas Hace ropa para todo el mundo Pero Es ropa muy particular Que donde un artista puede Que lo tiene más a mano ¿No? Si vas a... Estás arriba... No, estás arriba del escenario Y no te pones La remera Una remera común Que des algo distinto Que des... Entonces Hace ropa para artistas Y quería representarte Y Frank Este... Este... Me pidió Si podíamos representarlo El show Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Y había diversidad De todo Y... De hecho A ver Y fue genial Lo que me ha llamado la atención Yo cuando vi de afuera Este... No de adentro Es que... Que la gente Estaba... Estaba muy expectante Estaban todos mirando Estaban todos observando Y había como mucha energía Estaba muy bueno La verdad que estuvo muy bueno Este... Yo creo que Frank lo que buscaba También era porque Es un desfile de nuevo Al cual Vos se te viste con la ropa de ella Porque tienes una personalidad Y esa personalidad La defendes con actitud Y... Por eso buscaba pasadas De modelos con actitud Y eso es lo que recibió La verdad, ¿no? Sí, de hecho Abrimos y cerramos el desfile Sí, sí, sí Y presentamos El video de Pandemonio El video de Pandemonio Sí, la verdad Estuvo muy bueno El lugar es un lugar Que está bárbaro La verdad que está bárbaro La gente que va ahí Es gente muy copada Viste Con la parqueta muy abierta Está bárbaro Son todas esas formas divinas Me encantan Lo volverían a hacer Por supuesto Sí, sí Se le nota la cara Igual de los chochos Queremos ir a torneos Sí, obvio ¿No pensaron en hacer algo de eso En su show? Es que en realidad Nosotros hacemos algo así En el show Es como te hablábamos De la puesta en escena Hay todo un acting Claro No es solamente Cada uno tiene Además de las notas Que toca O lo que dice Nos fijamos hasta En cómo nos movemos Sí O sea Hay toda una puesta en escena Y qué elementos incorporamos Además del truco Cuando hacíamos el tema 5 a 0 Nos poníamos Todos camisetas de Argentina Por ejemplo Hacíamos un tema 5 a 0 Y en ese momento Cada tema algo Yo me ponía una galera así grande Típico fulgorero mal Y toda la remera de Argentina Porque había que hacer 5 a 0 En Pandemonio En Pandemonio Usamos las máscaras antigas Y los gases Y los gases Y los gases Claro Las serpentinas En el movimiento Es una representación artística Entonces Moverte dentro del show No es un acting Es moverte Es expresar Lo que vos estás haciendo Con el cuerpo Lo que vos estás sintiendo Entonces Entonces Esto mismo Se pasa dentro del show Pasa esto Obviamente Que más tiene la posibilidad De jugarse el toy Que no tiene instrumentos Y aparte Tiene El micrófono inalámbrico Que a lo cual lo hace Infinitamente Activo No tiene límites No No límites No límites Y Adrián Adiós lo mismo También inalámbrico Para no tener límites Se va a complicar Creo que con la batería Con inalámbrica Que vos las cosas Son cables Lo que digo Que ganas en el frente Con inalámbrico Si, si Patatino con inalámbrico Y yo tengo las 3 que están al frente Sueltas Yo me acuerdo Que cuando entré a la banda El concepto que yo tenía De la puesta en escena Era Que tiene La mayoría de las bandas Que era En el lugar tocar Por ahí moverse un poco Y me ponía nervioso Cuando Todo ahí Se me acercaba Y iba por todos lados Entonces Me ponía re nervioso No estaba acostumbrado Y ahora es como Ahora es otra cosa Claro Guarda Hasta lo esperas Que aaaar Hago la vertical Y me salto Para arriba de él Ahora En cualquier momento Viste Viene el hincha pelota Porque es eso Lo que vos querés Es eso Es lo Un poco Volvemos Viste que en la música Todos un poco Reciclamos Lo que ya hemos visto Viste Es difícil que veas Haces algo totalmente nuevo Puede parecer muy nuevo Para donde vos estás Creo que Blackwell Es bastante nuevo Para la Argentina ¿No? Entonces Pero Pero siempre somos Todos máquinas que reciclamos Entonces Yo había visto Todos los frontman De las bandas Haciendo sus locuras Con los músicos Entonces Lo que tratás de hacer Es eso ¿Me explico? Porque es así Es interesante De hecho Contra Blackwell Yo dije Loco Voy a estar al frente Me voy a poder mover Yo estaba en la batería Atrás Yo quería moverme No podía Claro Bueno Leones y Jaula Es este programa De él Cortar con tus propias Ataduras Con tu propia Jaula Y acá Con Blackwell Me puedo mover Con su poder Aparte Aparte no hay límites O sea Yo prefiero que se desbanden ¿Viste? Y tener que decir Para eso no Que tener que activarlos En Pandemonia La gente Cuando nos ve por primera vez Se sorprende Se asusta al principio Cuando tiras con la serpentina Con los avesoles Claro Se piensa que es un gas Y después Los que ya nos vieron Lo esperan O sea Espera ese momento Cuando tiras Si bien Las tiramos En otros En otros Los recitales Tirábamos barbijos Yo tengo barbijo ese Todavía Es el barbijo De barbijo Claro Porque tiene que ver Con la letra Entonces era tirar barbijo Al público Entonces había muchos Se ponían los barbijos Estaba buenísimo Otra cosa que me gusta De cuando tocamos Es que a veces Cuando vas a ver un recital Va la gente Que lo sigue O gente que se queda a ver Y otras que se quedan En el fondo Te puedo asegurar A cualquiera Que esté escuchando ahora Que cuando nos van a ver A nosotros Hasta que estaba Barriendo en el fondo Viene a ver A ver Que hacen estos locos Que quedan Exacto Genera curiosidad Esa está muy buena Yo creo que pasa A veces un chabón Queda con un bat Con un bat Ya por empezar Ya lo ves Viste Y el look Decís Claro Es lo que me pasó Cuando vi el video De que no te digo Pero no sé Cuando me entendí que venía Dije Ok Perfecto Genial Imagínate verlo en vivo Así Enfrente Si Si Que barro En diciembre Cuando tocamos En Betito Art Me acuerdo que Hacía tanto calor Que yo me voy a ver Con Loco Me fui con una calza Que era por acá Viste Que era casi un boxer Viste Claro Imagínate Estás en la vereda Esperando entrar Y ven un tipo Estatulado Como un boxer Prácticamente Claro Con base de la mano Con unas plataformas Así Que va a pasar acá Algo va a pasar acá Ese es el look Muy volver al futuro Del futuro Cuando viajamos En el futuro Muy del look Me gusta mucho El futurismo Si vos me preguntás Tenemos un aspecto Que tiene que ver Mucho con el gótico Y a veces Mucha gente Piensa que somos góticos Cuando nos escucha Se da cuenta que no Pero Yo prefiero llevarlo Para otro lado A mi gusta la imagen De la banda Como un elemento futurista Me gustan mucho Todos los looks futuristas De hecho Soy un coleccionista De imágenes de internet Puedo hacer un paréntesis Si Todavía tiene su computadora Un internet En su computadora Una biblioteca De tener ¿Cuánto? ¿Cien teras de imágenes? Si Cien teras de imágenes Miles de fotos De lo que quieras Si no hay internet De drama No, no, no ¿Qué quieres ver? Comprobado científicamente Autos, aviones Paisajes Creo Ruedes Si, si Perdón que te interrumpa Pero tenía que decirlo Si, si, si Muchas cosas más Si ¿Cuál es la fecha Que tienen ustedes chicos? Ya se viene ¿Cuál es la fecha? Sábado 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 6 Sábado 6 de junio En Redwell ¿Pasó mañana? ¿Pasó mañana? Exacto A la medianoche Perfecto ¿En Redwell? ¿Dónde queda Redwell? Rivadavia 8.46 8.46 ¿Rivadavia es? Rivadavia 8.46 24 horas Redwell Así es Cerquita de la plaza de Roberto Barco Sí Acá Dos cuadras ¿Es entrada de reactivita o hay que pagar algo? Con 40 pesos Con 40 pesos entras gratis Perfecto Perfecto Ahí se agachó Cha cha Si porque no Saben que se puede entrar pero con una construcción Viste como se manejan en diferentes lugares Bueno Pero ahí está Las anticipadas a través de nuestro Facebook Mr. Blackwell Mr. Blackwell Oficial O la web Mr. Blackwell.org ¿Su material lo pueden escuchar? También están en su... De hecho si entran a la web o al Facebook Ahí tenemos centralizado YouTube Twitter Todo el material está centralizado más que nada en la web y en Facebook Y pueden leer un poco acerca de nuestra visión ¿No? Porque también les damos bastante rescato Hay un par de links en nuestra visión Hacia Greenpeace Hacia UNICEF Hacia el otro La trata Y por sobre todo hacia Stop the Traffic Stop the Traffic es una organización que lucha contra la trata de personas Que es muy poco conocida Porque la trata de personas a nivel planetario es brutal Y nosotros estamos a favor de todas estas organizaciones Y levantamos el pulgar Damos el apoyo Damos el apoyo Todavía no hemos tenido la posibilidad de ser activistas En el sentido de decir bueno Greenpeace Unicef Stop the Traffic O cualquiera de estas otras Son cuatro Me está faltando una Amnesty 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 Ninguna nos convocó para nada Por ahora Pero por supuesto somos materia expuesta Porque llevamos esta convicción De lo que todas estas cuatro organizaciones hacen en el mundo Aunque hemos apoyado una causa y hemos hecho actividad Ah, sí, a ver, contá Cuando yo trabajaba en una empresa que no puedo nombrar Para un sindicato Era delegado para un sindicato que tampoco puedo nombrar Y había mucha corrupción Estaban haciendo un vaciamiento de la empresa Y echando a mucha gente de manera justificada Inventando cosas Y se nos ocurrió Hacerlo público Que la gente se entere de esto Y le cortamos la calle Y a todos los gerentes Le pusimos al loco con un bate Y ahí Dimos un recital Y él le dijo Basta a todos mis gerentes Exactamente Sí, sí, sí Y le cortamos Y le cortamos Y le cortamos Y le cortamos la calle Se puso en escenario Sí, sí Tocamos una noche Claro, algo similar Que a lo que hace muchas veces El Rey Seren de Majin ¡Oh! Te cortan Hay un congreso De Iván Y ellos te montan un show Y hacían Vamos Hemos reincorporado compañeros Rey de la mejor Zack de la Rocha Me encanta Exactitud De mis cantantes preferidos Mirá, muy bien Zack de la Rocha Chicos La verdad Hay mucho La verdad Es muy profundo Es que es corto el programa Es que es corto el programa Pero bueno De ya Van a venir Y espero vernos de nuevo Por supuesto La verdad Se contó Bueno Contando un poco más De lo que es Desarrollo 3 Porque tiene muchas cosas Y muy enriquecedor Es enriquecedor Escucharlos Muchas gracias Vamos a ir cerrando Con el siguiente tema Y bueno De ya Muchas gracias Bueno Los espero otra vez Gracias Muchas gracias Las cortas están abiertas De Iván Ese sin jaula Así que Fantástico Vamos a cerrar con Pantemones Gracias a todos Gracias por invitarme Gracias Pantemones 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 Luchan en la vida Con pura distracción Que te escupe el rostro De la televisión Pantemones 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 Llevas una doña Pantemones 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 Es mi elemento No es mi gobierno en particular Ya que todos pasan y todos igual Es mucho más profundo todo este problema La cuestión de fondo falla al sistema Van demoria Van demoria Van demoria Van demoria Si eres una noña Van demoria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.